Que no haya aranceles a la exportación del tomate. Los productores mexicanos de tomate llegaron a un acuerdo finalmente con el departamento de comercio del gobierno de Estados Unidos apenas el martes por la noche por el que se suspende la investigación de dumping y que exenta a los productores mexicanos de tomate a pagar un arancel de 17.5 por ciento. Sin embargo, incluye la propuesta de inspeccionar en frontera el 92 por ciento de los camiones para revisar su calidad. Inicialmente, el gobierno de Estados Unidos, hay que recordar que había propuesto que fuera el 100 por ciento, además de proponer incrementos en los precios de referencia para el tomate de especialidad y de los orgánicos de 40 por ciento por encima del costo de los convencionales. La primera propuesta era del 60 por ciento. También hay que recordar que Estados Unidos reactivó el 7 de mayo esta investigación de dumping que acusa a los productores mexicanos, a los productores de quitomate mexicanos, de vender a un precio inferior que el mercado estadounidense, afectando, bueno, ellos consideran que afectamos su comercialización. Desde 1996, una coalición de productores estadounidenses de Florida solicitaron esta investigación, que fue suspendida ese mismo año, porque se firmó un acuerdo de suspensión antidumping y que debe ser renovado cada cinco años con ciertas condiciones. El primer acuerdo, por cierto, se renovó en 2002, fue renegociado por dos ocasiones más, en 2008 y en 2013. Ya el 2018 tuvo que haberse revisado, pero no fue así. El 23 de julio de este año, el Departamento de Comercio anunció que había encontrado un nuevo margen del dumping del 25.28 por ciento y esperaba que al terminar el proceso de verificación el 19 de septiembre, su determinación final confirmara ese porcentaje que resultó ser mayor, superior al 17.56 por ciento anterior. Este nuevo acuerdo que entrará en vigor el próximo 19 de septiembre será revisado de manera obligatoria en el siguiente Sunset Review que deberá ocurrir en septiembre de 2024. Y bueno, una vez que entre en vigor el recién logrado acuerdo, las exportaciones de tomates mexicanos se van a poder realizar sin el pago del arancel. El 19 de septiembre quedará eliminado el arancel de 17.56 por ciento, que pagan desde más de tres meses tomateros mexicanos. Así lo reportó Mario Robles, director de la Confederación de Asociaciones Verícolas de Sinaloa. Tomateros mexicanos aceptan que autoridades estadounidenses revisen en la frontera 92 por ciento, es decir, 110.400 vehículos por año, de los 120.000 camiones donde trasladen los jitomates con tal de verificar su calidad. Exportaciones mexicanas de jitomates a Estados Unidos ya habían decrecido en 30 por ciento. Ambas partes acordaron incrementar los precios de los llamados tomates de especialidad y de los tomates orgánicos que se venderán 40 por ciento arriba del precio del jitomate convencional. Tomateros mexicanos podrán reclamar a Estados Unidos que se les devuelva todos los depósitos del efectivo que hicieron desde el 7 de mayo y hasta el día en el que el nuevo acuerdo se publique en el Federal Register de ese país. El acuerdo tendrá una vigencia quinquenal ya que será revisado hasta septiembre de 2024. Nuestro país produce alrededor de 3 millones y medio de toneladas de tomate y exporta aproximadamente 1.7 millones de toneladas, de las que entre 1.3 y 1.4 aproximadamente van a Estados Unidos. El valor de estas exportaciones en 2018 fue cercano a los 2.200 millones de dólares. Las importaciones de tomate de México, desde Estados Unidos, pasaron de 613.7 millones de dólares en 1996, cuando se firmó el acuerdo a 1.991.4 millones de dólares en 2018. México lleva más de 110 años exportando a los Estados Unidos, donde uno de cada dos tomates son de nuestro país. Y en México hay al menos 10 estados precisamente que se dedican a esto, a la producción del tomate. En México existen al menos 10 estados dedicados al cultivo de tomates. Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Baja California, Puebla, Sonora, Morelos y Oaxaca. Sin embargo, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera dio a conocer que la producción nacional de jitomate cayó 0.8% en mayo, es decir, 11.203 toneladas. La dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social refirió que Sinaloa fue la entidad más afectada en el ciclo de otoño-invierno, con una producción de 734.292 toneladas, lo que significó una disminución del 7.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores informarán sobre el acuerdo con el que se van a eliminar estos aranceles al tomate mexicano. Esto lo hizo al término de la conferencia de prensa mañanera y también habló del crecimiento de la inversión extranjera en el primer semestre de este año. 18 mil millones de dólares, esto significa 1.5% de incremento. Sí, celebro ese acuerdo de que no haya aranceles a la exportación del tomate, ayudamos bastante. Y bueno, en medio del actual entorno mundial, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, consideró que el hecho que la inversión extranjera crezca en nuestro país es un premio, dijo, por lo que se está haciendo. Además destacó que las reservas van a la alza, igual que la confianza, por lo que si bien el país atraviesa un momento complejo, es mucho más optimista que el resto de las naciones, así lo comentó. El banco de México muy responsablemente se ajustó a lo que está sucediendo en el mundo, y eso para México es muy positivo. Te pisa y corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.